Le gusta mucho que le lleve serenata Para los hijos de Sobredientes, el Compa Chávez, saludos Para la raza del Río Verde, San Luis Potosí, saludos Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decir algunas cosas Yo sé muy bien que hoy caminaré en su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Yo creo en impensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se perde el cielo, hoy que lo ha concedido ¿Se la sabe como dice? Le gusta mucho Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja ¡Ese detalle! Para nunca dure en su amor no hay que esperarse Es la más hiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicional ¡Eso, mi amigo! Y el pincherito de los borrachos no se escucha ¡Seguro! Le voy a aconsejar, del modo más amable Yo creo en impensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se perde el cielo, hoy que lo ha concedido ¡Parejito! Le gusta mucho Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja ¡Ese detalle! Para nunca dure en su amor no hay que esperarse Es la más hiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicional ¡Eso, mi amigo! ¡Compas, me gusta su vieja! ¡Vámonos!